Hola soy el tío gilipollas de CJ, y bueno estoy esperando a que me hablen por teléfono, tal vez tarde Hola soy John Marulete, viene el burro y te lo mete, jajajajajaxdxdxd No tienes nada que hacer, ve a esta dirección para que te diviertas Calle Chupajeringas número 666 en la ciudad de Tejerindo el chico Adiós Bueno ya escucharon a Marulete, hay que ir a ver que hay, pero primero necesito un auto, solo espero que no sea una trampa Oh que suerte allí hay un coche, hay que ir por él, me encuentro coches abandonados en la calle cuando los necesito Soy el café xd Hijo de puta porque me chocas Chingas a tu madre maldito gilipollas de mierda Mierda manejo mejor que Ken Block, y si no saben quienes busquenlo en la mierda pedía Bueno mientras llegamos a nuestro destino, les voy a contar unos chistes ¿Qué pasa si metes un huevo en el microondas? El otro se te queda enganchado en la puerta cuando la vas a cerrar jajajajajajaja xdxdxdxd Soy muy gracioso Maldito policía ya me arruinaste la defensa, aquí les va otro Que le dijo el escroto al pene, galletas jajajajajaja xdxdxdxd Bueno la verdad no le entendí Hijo de puta fíjate por donde vas, pendejo Te dejo el culo nejo Mierda Mierda, la policía Me voy a esconder aquí hasta que se vaya Parece que ya se fue Hola nena, ¿quieres ser mi novia? No que asco maldito gilipollas baboso Hey, ¿tú quieres tener sexo conmigo? No, prefiero tener sexo con sejoten si es guapo Pamplinas porque nadie me quiere Bueno mejor tomaré mi camino Jamás llegaremos así Mejor utilizaré mis poderes de gilipollas Super teletransportación magistral Guajajajajaja Debí haber usado esto desde un principio Según la dirección que me dio Marulete aquí es Pero la verdad no quiero entrar Un momento esperen que es eso Puticlub 24, 7, 2 por 1 los miércoles no apilica los miércoles Guau hoy es miércoles, ofertón voy a entrar ¡Vamos la puta! Guau que vieja tan más buena este si es un puticlub Guau mis poderes de gilipollas me hacen traspasar las cosas Soy la leche en polvo con chocolate xd Hey usted, tiene que pagar para ver Que te follen Uh, que morra tan rica Voy a observar Oh si, bailar Que bien te mueves mami ¿O que es esto? Compraré uno para regalárselo a CJ Muy bien ya lo tengo Lo guardaré para dárselo después Big Smoke que haces aquí Creí que tenías novia Si Si tengo pero me vine a dar un desestresón Estresón. Le diré a tu novia que estabas en el puticlub y que una mujer te estaba haciendo un pete. Para que crea que soy suero y te deje por mi sí sí sí. Si le dices te corto las bolas. Bueno no le diré pero al menos dime a cuánto el pete. ¡A veinte el pete! Ok. Seguro es por aquí. Mierda aquí no es. Seguro es aquí. Oh si no muere te hacía si me gusta. Terminaste. Terminé. Maldito precoz. Si la verdad es que acabo muy rápido es que soy precoz. Carita triste. Mueran todos malditos. ¿Por qué no puedo tener sexo intenso? Desgraciados son inmortales. Mejor me voy y ahora ¿dónde está la puta no? Jolines me quedaré aquí para siempre. ¿Dónde está la salida? Malditos van a morir con mi super가 más. Jeronimo... Mierda. Te susitacín magistral Suena mi teléfono Bueno quien habla Soy yo Carl Que Carl Como que cual pues CJ Necesito que vayas a mi casa en la playa y recojas unas cheves y las traigas a mi casa en Grove Street Porque voy a tener una fiesta Y si, si estas invitado Esta bien Adios y las llevas Ok ahí estaré ya oyeron hay que ir a la fiesta pero primero a la casa de CJ por la cheves Super teletransportación magistral Mierda esta vez caí desde muy alto Miren ahí esta la casa de CJ Dormiré un rato porque estoy muy cansado A que sueño me eche ahora si vamos afuera Este debe ser el carro que trae las chelas Bueno vamonos Maldito poste fíjate antes de cruzar Maldito taxista de mierda aprende a conducir Hazme un pete colorado Mierda Mientras llegamos les pondré una de mis canciones preferidas Vamos Cani con nosotros Puente, roca, biblioteca Puente, roca, biblioteca Puente, roca, biblioteca Puente, roca, biblioteca Vamos a la biblioteca Vamos todos allá Vamos a la obra en una sola maniobra Vamos a la obra en una sola maniobra Música A donde vamos A la biblioteca A donde vamos A la biblioteca A donde vamos A la biblioteca Música Bueno ya llegamos ahora si a esperar la fiesta Entraré a esa casa para dormir Puedo dormir aquí Trate de ser amable Ahora si a tirarme un sueñito Vamos a ver si ya empezó la fiesta Ya empezó Bueno aquí vamos El tío gilipollas va a entrar en acción ¿Quieres bailar conmigo? Chúpame la concha Mierda Bueno no necesito bailar con alguien Bailaré yo solo Mierda 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 ¡Fucking infamous! ¡Fuck it! ¿Vas a arrestar? ¿A dónde me llevan? Yo solo estaba buscando una moneda que se me había caído. ¡Sí! ¡Y yo le chupaba cojiendo a tu madre! ¡Ya! ¡Camina hijo de mil putas! Hola Chichón ¿Sabes por qué me arrestaron? Por robarte un coche y después huir. Ahí además ayer te pusiste tan pedo que hiciste una orgía masiva con los tres de ahí atrás. ¡Hijo de puta eso es mentira! No si quieres preguntales. ¿Es cierto que ayer hicimos una orgía? ¡Sí! ¡Guapo! ¡Mierda! ¡Soccu gaminola! ¡Gaminola! ¡Gaminola! ¡Ole-o! ¡Gami gami 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 gaminola!